Una vez casados en la luna de miel nos dimos cuenta, no nos conocemos, ¿qué hicimos? Tomando decisiones juntos, compartiendo gastos, o sea, todo eso nos cacheteó. Y éramos niños tratando de ser adultos, ¿no? Exacto, pensando bien, ¿qué hiciste? Te apuraste, no tomaste el tiempo para hacer una buena base para tu matrimonio. Hola, mujeres victoriosas, bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast. Estoy muy feliz de tenerlas por acá. El día de hoy vamos a estar charlando, vamos a estar poniéndonos un poquito románticas, vamos a estar conociendo acerca de un matrimonio influencer, un matrimonio súper, súper dinámico, muy interesante, su historia de amor, y vamos a estar hablando específicamente acerca, no solamente de su testimonio, pero también vamos a estar conversando acerca de la amistad dentro del matrimonio. Así que te invito, no le cambies, sigue en sintonía, y te voy a pedir que compartas esta transmisión con una amiga, con alguien más, o con esa personita especial para ti. Ahora sí, te voy a platicar de quién se trata. Este matrimonio influencer que vive en Miami utiliza sus redes sociales para hablar de la pareja, la familia, y otros temas similares. Santi nació en Colombia y Laurita en Argentina. Se conocieron ya hace más de 15 añitos, y bueno, les platico que a los seis meses de casados, el matrimonio sufrió una crisis que casi, casi los lleva a la separación. Ahora ellos son autores del libro Casados y Complicados. Hoy van a compartir su testimonio y nos hablan sobre la importancia de la amistad dentro del matrimonio. Bueno, bienvenido Santi y Laurita a Mujeres Victoriosas. Qué gusto tan enorme tenerlos por aquí. Muchas gracias. Qué rico estar contigo. Qué hermosa presentación. Y gracias por eso que nos has dicho de verdad que, pues sí, es un poquitito resumido toda nuestra vida, ¿no? De verdad que si empezaste y no dejaste nada afuera, creo que la mejor manera de definir nuestra relación es que somos mejores amigos, así que este tema nos encanta. Y les quiero comentar que realmente ustedes transmiten esa amistad, esa relación, porque yo lo sigo en redes sociales a ustedes. Personalmente yo lo sigo ya por un tiempo. Podemos ver un poquito la dinámica, los pranks que hacen en redes sociales y hay personas que tú sabes cuando algo es fingido, cuando algo es por un like, cuando algo es por puro show, pero realmente ustedes transmiten una amistad, una relación tan saludable, tan linda. Así que para nosotros es un honor tenerlos por este espacio y que nos platiquen un poquito acerca de su vida. Muchas veces creemos que todo es perfecto porque precisamente son influencers, son personas que están en el ojo público compartiendo de su relación. Por lo tanto, nos podemos llevar ese concepto de wow, de idolatrar hasta cierto punto una relación. Así que hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de hubo una etapa en su vida donde no todo estuvo bien y queremos conocer su historia de amor. Así que platíquenos. ¿Cuándo se conocieron? ¿Ustedes recuerdan ese día? Bueno, yo con las fechas, yo tengo, han pasado 17 años. Tienes que entender que ha corrido mucha agua. Pero nos conocimos hace 17 años en la ciudad de Miami y fue en una iglesia donde yo iba y Laurita cantaba ahí en la iglesia. Ella era una de las líderes de la iglesia. Pero al principio me cayó un poco mal. Yo decía, qué pesada esta chica, como que se cree mucha Coca-Cola, ¿no? Y con el pasado nos conocimos, pero no hubo nada de química. No, nos conocimos, o sea, nos vimos, la primera vez que nos vimos, no pasó nada. Ella tenía novia, yo tenía novia. Yo me lo presentaron todo bien, un chico muy elegante, tengo que decir, muy elegante. O sea, tenía 20 años y se veía como un señor. Sí, me decía como un señor en ese momento. Ahora voy al revés, ¿no? Sí, ahora estoy tratando de hacer lo contrario. El revés es más joven. Pero me acuerdo que muy elegante, me sumó la atención porque es un porte muy elegante, muy educado, un acento, una voz muy profunda. Y yo dije, ah, bueno, me lo presentó una amiga, así que yo dije, bueno, seguramente es mi futuro novio de mi amiga. Todo bien, no pasó a mayores. Pero después ya cuando empezamos a observar el mismo grupo, mi hermano Juan, que seguramente ustedes lo conocen, Juan de Montreal, él tenía un programa de radio en la iglesia, de estos, de jóvenes, ¿no? Y me dice, necesito que vengas al programa porque necesitamos risa, necesitamos gente que se ría y que se escuchen las risas de fondo. Y dije, ah, voy. Me río de todo. Y cuando llegué al show, Santi estaba ahí. Y Santi empezó a hablar como locutora, así como habla él. Y yo me quedé como, ah, mmm. Pero tenía novio. No, no, ya no. Ah, ya ya has terminado. Ah, ya la habían hecho sufrir. Entonces yo terminé una relación que la habían hecho sufrir. Y, pues, yo llegué como paño de lágrimas. Yo también estaba solterito en esa época. Y ahí ella comenzó a ir a hacer show de radio y yo decía, pero ya está. Yo iba a todos los chavos porque me empezó a llamar mucho la atención. Y era tan diferente a lo que yo había vivido. Era tan perfecto para mí. Era súper educado. Era serio. Y yo dije, wow, me llamó mucho la atención. Y empezamos a ser amigos y, bueno, de ahí pasamos a la otra. Llegan a esta nueva etapa. Eventualmente se deciden, se conocen, se llevan bien, se casan. Y en su luna de miel sucede algo. Se dan cuenta que son dos seres desconocidos. ¿Qué fue realmente lo que impulsó una separación entre ustedes? ¿El continuar e irse por rumbos diferentes? ¿Sucedió algo impactante en su relación en esa etapa? Lo que pasa es que nos casamos por las razones equivocadas. A ver, primero que nada entramos en una presión en que entran muchos jóvenes que van a las iglesias. Y es la presión de se tienen que casar. Ya no pueden durar más de novios. En algunos casos, no, que se están quemando. En algunos otros casos, no, que van a pensar la gente de la iglesia. Otro era mi suegro es pastor y es muy, muy conservador. Entonces, Laurita se iba a mudar de ciudad, de Miami a Houston. Y mi suegro dijo, mira, tú eres el novio de ella. Tú no puedes venir. Esto es solo si eres casado. Yo cometí la locura de 19, 20 años. Fui, compré un anillo sin ni siquiera pensar el respeto que hay que tener en el matrimonio. Y se lo puse en el dedo. Ella, al mismo tiempo, inmadura, jovencita, me dice que sí. Ninguno de los dos lo piensa. Una vez casados en la luna de miel, nos dimos cuenta. No nos conocemos. ¿Qué hicimos? Sí, es fácil, tal cual. No me acuerdo que en la luna de miel, o sea, fue que pasa todo el ruido, ¿no? Porque cuando comprometes, piensas en la boda. En la boda, piensas en la boda. Y estás aturdido por todo lo que está pasando como fiesta, como tal. Pero ya cuando llegamos a la ciudad de New York, que era nuestra hermana de miel, me acuerdo que hay silencios muy largos. No éramos amigos. No estábamos como cómodos. Él sentía en él una inquietud, él sentía en él también una frialdad. Pero no frialdad de que no nos queríamos o no, sino un shock. Esa es la palabra. ¿Qué hicimos? Es como decir, ok, ahora viene lo real, ahora estamos conviviendo, durmiendo en la misma cama, compartiendo espacios que nunca habíamos compartido con nadie, tomando decisiones juntos, compartiendo gastos. O sea, todo eso nos cacheteó. Y éramos niños tratando de ser adultos, ¿no? Exacto. Y eso creo que fue nos abrumó. Y en la luna de miel empezamos a, como a cada quien por su lado. Obviamente, esto no estaba hablado. No hablábamos. Simplemente cada quien por su lado, como pensando bien, ¿qué hiciste? Te apuraste, no tomaste el tiempo para hacer una buena base para tu matrimonio. Y en ese momento, ¿quién de los dos saca este tema de decir, ¿sabes qué? Creo que estamos mejor, cada quien tomémonos un tiempo. ¿Quién decidió eso? ¿Quién nos saca? Ninguno. Es que ¿sabes cuál era el problema? No hablábamos. O sea, ¿viste cuando estás en esa época en la que no quieres decirle nada al otro que lo pueda ofender? Entonces, nuestro noviazgo se ve marcado porque yo no era honesto por miedo a lo que pensara Laurita. Sí. Laurita lloraba mucho y a mí me daba miedo herirla por su misma sensibilidad. La inmadurez. La inmadurez. Sí, la inmadurez de ambos. Ni yo me atrevía a decir las cosas, ni Laurita se atrevía a escucharlas. No, y yo también, yo creo que, y lo contamos siempre en el libro, lo contamos, no fue un error de él nada más de no hablar, sino fue un error de mí o de hablar de más. Porque al él no hablar, la única que hablaba era yo, pero no hablaba las cosas bien. Yo tenía una personalidad muy a mi manera y la verdad, yo soy hija de, o sea, somos cinco hermanos y siempre fui como la que los mandé a todos, ¿no? Como a la mamá de todos y tenía esa tendencia a siempre estar señalando y no mirarse adentro. Entonces, en ese tiempo que estábamos muy recién casados y muy distanciados y muy alejados de nuestra realidad, yo también lo señalaba mucho a él, le echaba mucho la culpa a él de muchas cosas y creo que eso fue lo que hizo que como que nos sintiéramos fuera de, de, no sé, de nosotros, no nos sentíamos nosotros cuando apenas nos casamos. Fue muy fuerte ese momento, pero después uno tuvo que tomar la iniciativa y conversar. Wow, Santi y Laurita, en esta etapa de separación, que, ¿cómo trabajan ustedes en ustedes mismos, en su persona? ¿Qué hacen diferente? ¿Dejan de hablar completamente o ocasionalmente conversan? ¿Qué sucede en esta etapa de separación o de silencio? No, yo quería vivir la vida loca, ¿eh? Yo no, yo te digo, yo no... Ah, vaya. O sea, que estemos hoy juntos es gracias a esta señorita que ven aquí al lado, porque... Señora, perdón. Yo estaba medio loquito, medio decía, bueno, esto ya se acabó, esto falló, mejor dicho, hasta voy a mirar otros horizontes y entonces Lau me empieza a hablar por teléfono, preocupada por cómo estaba yo. Pero entonces ahí nace la amistad, porque, ojo, qué interesante esto, nace la amistad al revés. Ya cuando estábamos casados, perdón, separados, sí, casados y separados, porque no nos habíamos divorciado, Laurita me empieza a llamar y me empieza a decir, ¿cómo te sientes? Y yo empiezo por primera vez contarle cómo me siento de verdad. Y le empiezo a decir, no me gusta esto de ti, es que esto no funcionó por esto y esto. Ella también me dice a mí qué le molesta de mí, qué le molesta de mi personalidad. O sea, y fueron las charlas más honestas que hemos tenido. Creo que no había nada que perder, yo creo que en ese momento, cuando nos llamamos por teléfono, bueno, primero cuando nos separamos, que cada quien tomó su camino, este era el final, o sea, no pensábamos volver a hablar jamás. Yo le dije, mira, olvidemos, fue un mal sueño, tú por tu lado, tú por el mío. Ella se quedó en Houston, yo me vine a Miami. Y la verdad no, el plan no era volver a hablar, fue que cuando yo traté de ver qué había malo en mí, a mí me empiezan a hacer un sentimiento de pedirle perdón por todo lo que yo lo había hecho vivir, porque yo después me di cuenta que lo había hecho sufrir mucho. Entonces lo llamo y le digo, solamente quiero pedirte perdón, nada más. No quiero volver con vos, no quiero que hablemos mucho porque sé que es incómodo, porque soy tu ex esposa de seis meses, entonces solamente te quiero pedir perdón. Y en esa conversación del perdón, empezó por ahí. Y todos empezamos a decirnos lo que sentían. Y como no había nada que perder, no íbamos a empezar de nuevo, dijimos, dígamosnos todo lo que no nos pudimos decir para que ya cada quien se sane y podamos avanzar. Y esa llamada se convirtió en horas y esa semana nos hablábamos todos los días. Claro, Santi hablaba conmigo, pero también hablaba con otra muchacha también. Porque, ojo, ella era mi ex, yo, ¿me entiendes? Yo ya, yo era un hombre libre. Y yo también, yo también tenía la mente. Éramos, éramos libres. Tenía la mente también en rehacer mi vida, en tener amigos y todo, así que comenzó una amistad muy, muy, muy sincera y muy, con poco interés en el amor. La amistad era como sincera. Y sin pensar en hacerle daño al otro, o sea, digamos la verdad, saquemos las cartas. Uf, wow, esto está buenísimo. Y de verdad que una película, una serie, por favor, ahí vayan planeando una serie. No estaría mal. Algo por ahí porque esto está buenísimo, de verdad. Obviamente, qué lamentable que tuvieron que pasar por una situación así. Uno se casa y, bueno, al casarse uno tiene esta expectativa. Uno ya tiene en la mente cómo va a ser el matrimonio. Y obviamente nadie se casa queriendo fracasar en el matrimonio. Entonces, qué lamentable. Pero qué lindo que sean tan abiertos y compartan su historia tal y como sucedió, porque esto ayuda a tantas personas que necesitan escuchar esta historia de esperanza. Ustedes traen esperanza a tantos matrimonios que están a punto del divorcio. De verdad, gracias, chicos, por acompañarnos y ser tan abiertos. En su historia de amor. ¿En qué momento deciden, ok, vamos a reencontrarnos y comencemos de nuevo? ¿Quién dijo, a veces, vamos? Esta es la mejor parte. Adelante. Esta es una parte súper Netflix. La rosa de Guadalupe es un chirito al lado de esto. Una parte hermosa, es una parte hermosa. Y espero, si hablo mucho, pichicame. No, no, es que ya lo cuento mejor que yo. Me encanta contar esto porque fue inesperado, completamente planeado por Dios. Ninguno de los dos pensaba que esto iba a pasar. Espontáneo y arriesgado también porque ya se había terminado todo. Entonces, los dos tuvimos que tirarnos al vacío, por decir. La cosa fue así. Una vez mi mamá volvía, mis padres volvían a Miami y yo, para hacerme la, no sé, como la simpática. Para venir a visitarme. No, le mando a Santi una caja, una caja de cartón con un montón de cosas adentro. Como no tenía mucho dinero, le puse un par de medias, un chocolate, un CD, un CD con música que sabía que le gustaba cuando se hacían los CDs de mezclas. Le mandé, no sé, una carta y en la carta le puse que todavía algo me pasaba, que tenía sentimientos, que todavía como que era su amiga y todo, pero tenía un sentimiento y que sentía que yo no lo había dejado de amar. Y yo dije, bueno, me voy a lanzar al vacío, no importa si él no me vuelve a escribir, no me importa. Y ese día él me llamó y me dijo que a él estaba pensando algo similar. No sé si lo habrá dicho sinceramente. Claro, como que no, yo me acuerdo perfectamente. Sí. No, no me acuerdo mucho, pero a mí me llamó la atención que ella haya tenido ese detalle conmigo. Que nunca había tenido. Que nunca había tenido, porque fue un noviazgo raro y yo fui mucho el muñequito de Laurita. Y entonces, es verdad, ¿no? Cuando éramos novios yo era como un perrito, ¿no? Vamos para acá, vamos para allá. Exacto. Pero Olga, tú decís algo muy importante ahora y es que uno llega al matrimonio con muchas expectativas. Entonces, llegan las expectativas de uno, las expectativas del otro, pero son expectativas que a lo mejor no están conectadas. Exacto. Entonces, llega uno diciendo, yo quiero que esto sea así. No, pero yo quiero que sea así. Se armó una explosión y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y te desilusionas. Y te desilusionas. Entonces, ese volver a empezar para nosotros, Laurita viene a Miami a visitar a una amiga. Después de la caja. Supuestamente. Después de la caja. Vienes a visitar a una amiga. Sí, me llamo y le digo, voy a ir a pasar Navidad con mi amiga que vive en Miami, pero no hace falta que nos veamos tranquilos. Y él me dijo, no, no, puede ser. Ya, right. ¿Qué pasa? Cuando llego a Miami, yo no sé por qué yo me arreglé para... Tú sabías a lo que venía. Laurita sabía que venía que nos encontraran. Me bajo con una maleta de manos porque era que yo me iba a quedar nada más cuatro o cinco días. Me bajo con la maletita y mi amiga camino en el aeropuerto y de repente a lo lejos veo a un muchacho con su polito. Así, el cojito levantado, todo preppy, que me empieza a saludar de lejos y yo digo, Santi, me iba a buscarme al aeropuerto. Es como, mira, perder esa oportunidad. Entonces, Santi me dice, bueno, sí, te vine a buscar, te llevo a la casa de tu amiga. Yo le digo, no, 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 te vine con mi amiga, yo no me voy a ir. Qué pena con mi amiga que vine a pasar con ella y tú... No, no, yo te dije, te llevo a mi casa. No, primero me dijiste a la casa de mi amiga. Y en la mitad del camino, yo veo que él no va hacia la casa de su amiga, va hacia la casa de él. Ojo, casa de un apartamento de un cuarto en el que vivía con mi madre que odiaba a Laurita. Para añadirle un personaje antagónico. Y han pasado 17 años... Y no me vuelve. No se ha ido, no vuelve. Me quedé con esa maleta y nunca más conseguí. Llegué a la casa de él con mi maletita. No sé qué hizo Dios, no sé cómo pasó, pero nunca más... Nos hemos vuelto a separar. Del lado de él. O sea, creo que nunca más nos hemos vuelto a separar. O sea, para todos los somos juntos desde ese día. Hubo mucha sanidad, hubo mucha oportunidad, hubo mucho que aprender. Pero ese día él... Arrancamos oficialmente. Me agarró la maleta, la bajó en su casa y él tomó la decisión y me dice, te quedas. Te quedas conmigo. Y digamos que ese día oficialmente arrancó nuestro matrimonio. Lo anterior fue una expectativa de cada uno de lo que era un matrimonio. Pero ese día sí decidimos arrancar de ser. Y Laurita, platícanos, ¿cómo te ganaste a la suegra después de eso? Ahí empezó otro capítulo del libro. Bueno, ese es otro episodio de Netflix. Dios mío. Me parece que fue... Dios es tan perfecto porque justo yo tratando de recuperar la relación que tenía con él y caigo donde ella, me parece que era como que tenía que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No sé por qué. Sentía que una parte de él es muy importante, su mamá es la madre de la persona que yo más amo. Siempre la había dejado fuera de la adecuación. Durante el noviazgo. Siempre la dejabas fuera de la adecuación. No la tomábamos en cuenta para nada. El día que nos comprometimos ella no estaba. No la involucramos en la boda. Yo fui muy ingrata con ella cuando nosotros éramos novios. Entonces, cuando tuve que empezar de nuevo con él. Que ella estuviera ahí, no era casualidad. Y ojo, en el mismo apartamento vivimos seis meses. Entonces, en el mismo cuarto, recién reconciliados. Laurita y yo en la cama. Mi mamá en un colchón. Los tres en el cuarto. Imagínate eso. O se arreglaban o se arreglaban. Fue perfecto. Porque ahí pudimos establecer las bases de nuestra familia. Que uno no puede decir, somos tú y yo y nadie más en el mundo. No, hay extensiones. Están nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Me entiendes? No podía cerrar y ser egoísta como había sido. Así que creo que funcionó todo bien. Todavía nosotras tenemos una relación muy especial. Porque ella es, la verdad es mi amiga. Yo la considero mi amiga. Hablamos de todo. Pero es madre de un hijo único. Eso es muy normal. Los hijos son muy pegados. Ella es mi mamita. ¿Qué puedo decir? Tu mamita. Wow, Laurita. De verdad, qué hermosa historia. Te ganaste. No solamente el corazón de tu esposo. Pero también el corazón de tu suegra. Qué bello poder escuchar esto. Yo sé que no tuvo que haber sido nada fácil. Pero lo lograste. Lo lograste. Dios es tan perfecto. Perfecto. Fue perfecto. Todavía estás durando de ganársela. Es un día a día. Lo pierdo y lo gano. Lo pierdo y lo gano y lo pierdo y lo gano. Y así. Todavía no. Súper. Ahora quiero platicar acerca de, yo sé que hay mucho que hablar. Pero para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que están interesadas en el libro, que dicen, wow, falta, hay mucho más. Esto es solamente una breve parte de su vida. Hay mucho más en este libro. Ahí está, casados y complicados. ¿En qué momento, cómo surge y cuál es el objetivo de este libro? Bueno, el libro, nosotros teníamos mucho que contar, ¿no? Siempre, es que imagínate, nos pagan por hablar, no tenemos un show de radio, tenemos el podcast. Entonces, siempre hemos sentido que tenemos mucho que contar. Con el lado soñábamos en algún momento tener un libro, pero no pensábamos que se fuera a materializar, ¿no? O sea, pensábamos que iba a ser un sueño. Pero creo que se nos acerca la editorial, Marita Mayo, que ella justamente maneja Expo Lead o manejaba Expo Lead en esa época. Trabaja con la editorial Unilead. Y ella nos dice, los podcasts, yo los escucho y me encantaría que ustedes hagan eso en un libro. Y nosotros le dijimos, no, pero es que nosotros no sabemos escribir un libro. Y me dijo, empiecen a escribir, empiecen a escribir y yo me encargo del resto. Y así fue, ¿no? No, fue súper lindo escribir el libro porque es, de acuerdo, como te lo estamos contando a ti, así la historia de nosotros, así la contamos en el libro. Cada quien conta su versión, porque no es un libro donde habla Olau o habla Santi, sino que hablamos los dos. Entonces, tú vas a ver una muñequita cuando hablo yo y un muñequito cuando habla él. Y después, los dos juntos hablamos de la lección que aprendimos de todo lo que escribimos. Así que fue súper divertido escribirlo. Lloramos, escribiéndolo. Nos reímos un montón también. Peleamos también porque Santi me decía, no fue así, fue así. Y yo decía, ok, escribelo tú en tu versión y yo escribo mi versión. O sea, que vas a ver dos versiones en el libro. Es que los hombres recuerdan las cosas tan diferente a como realmente sucedieron. Yo estaba diciendo muchas cosas y Olau me decía. No fue así. Eso es mentira. Y yo le digo, Olau, no es mentira. Pero no es mentira, es que así lo recuerdo yo. No lo hace mentira, sino que simplemente ella me decía, ok, cuenta tu versión, yo cuento la mía. No, y lo bueno del libro es que yo hablo de mis errores y él habla de los de él. En el libro yo no hablo de los errores de él, ni él habla de mis errores. O sea, cada quien habla de las cosas que nos ha tocado mejorar con los años como pareja, en convivencia, en trabajo, lo que sea. Y cada quien habla de lo que realmente uno tuvo que hacer con cada quien. Así que eso es lo bueno del libro, que si lo leo un hombre se va a sentir identificado, lo de una mujer también. Así que a mí me encanta. Y cada tanto ahí lo tengo por ahí, abro una página, empiezo a leer y me emociono porque realmente... Es muy fácil de leer. Es la historia de nosotros y es como nuestro, no sé, como nuestro pequeño cuento. Súper, está hermoso. Queremos que todas las mujeres victoriosas, todas las chicas que están escuchando puedan adquirir este libro. Va a ser de mucha bendición. Van a aprender demasiado acerca del matrimonio, la relación, la amistad dentro del matrimonio. ¿Dónde podemos adquirir el libro? En Amazon. Lo más sencillo es en Amazon. Está en versión digital, versión física, como lo ven por aquí. Y yo creo que lo más sencillo es Amazon, ¿no? Te llega, también está la versión de bolsillo, que es un poquito más pequeña. Súper sencillito, lo encuentran ahí en Amazon. Súper. Y ahora sí, ya vamos casi a finalizar para las personas que dicen, yo estoy casada o estoy casado, pero realmente me doy cuenta que no soy amiga de mi esposo. No hay una amistad. ¿Por dónde iniciamos, chicos? ¿Qué podemos hacer para lograr iniciar y cultivar este matrimonio? Pero que no solamente sea un estado civil, ¿no? Que sea realmente una amistad. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasos tomamos? Yo puedo decirle a los hombres, honestamente, escuchar. Las mujeres tienen muchas cosas por decir. A mí me, si algo he aprendido con la ahorita es que, o sea, las mujeres sienten las cosas muy diferente a lo que lo sentimos nosotros. Nosotros podemos tener 100 sentimientos, dejamos ir 99 y nos quedamos con uno. Las mujeres se quedan con los 100, reciben 100 más. Entonces, yo creo que radica mucho en escuchar, hablar, por supuesto, decir lo que uno siente, pero más que nada escuchar, ¿no? Sí, eso. Creo que es importante y activamente porque a veces escuchamos pero no entendemos lo que nosotros estamos diciendo. Simplemente estamos ahí dejando que la otra persona se desahogue, pero no estamos entendiendo exactamente lo que dice. Y para ser amigo, para mí, si yo tendría que decir algo que a mí me convirtió su mejor amiga es que a veces cuando estamos casados pensamos que la unión civil y la promesa que hacemos en el altar nos une automáticamente y hace todo el trabajo. Esa unión ya hizo todo y no, hay que unirse de otra manera. Y para mí es interesarse por el otro y por lo que al otro le gusta porque a veces decimos bueno, no, a mi esposa está en su mundo y yo estoy en el mío. Nosotros tratamos de que a mí me interese su vida y sus gustos y a él le interesan los míos también y también compartamos cosas y tengamos muchas cosas en común para hacer. Por ejemplo, el tema de la radio nos ayudó mucho porque Santi empezó a hacer radio y yo siempre fui como su fan y siempre lo apoyé en todo lo que él quería hacer, pero cuando llegó el momento de yo involucrarme en el trabajo, yo como que me resistí porque dije no, ese es tu mundo, yo no quiero entrar a tu mundo, yo quiero que lo hagas solo, eso es lo tuyo. Pero cuando me metí a su mundo y me involucré en su vida y me empecé a interesar de verdad lo que lo hace, nos unimos aún más. Entonces a veces como esposas como que nos dejamos a los hombres en su cuento y decimos bueno, eso es lo que a él le gusta. Somos tan diferentes. Somos tan diferentes. Son gustos de él. Yo también me gusta otra cosa. Creo que la amistad también se basa en eso, en interesarse por lo que el otro vive, por lo que el otro siente día a día y apoyarse mutuamente en los sueños que cada uno tenga. Eso es muy importante también. Buenísimos puntos. Eso nos va a ayudar. Algo muy, muy cierto, Laurita, es de que creemos que nos casamos, firmamos el papel y ya ahí está la unión. Pero no, el tomar interés, involucrarte en la vida de esa persona es sumamente importante y bueno, ustedes tienen esa mega bendición de poder trabajar juntos, hacer proyectos juntos y puede ser que alguien nos está escuchando y dice, pero es que yo no hago radio, yo no soy locutor. Encuentren algo, algo divertido que puedes hacer, algo en el cual puedan trabajar juntos, puede ser un pasatiempo, algo, encuentra algo que ambos, requiera que ambos estén presentes, estén activos y trabajen hacia eso. Es importante cultivar nuestra relación día a día. Para finalizar ya el segmento, quiero preguntarle a Santi, ¿qué es lo más difícil de un matrimonio? Yo creo que lo más difícil del matrimonio es llegar a tomar la decisión de decir, quiero que esto funcione, porque para mí es una decisión diaria. O sea, yo me levanto todas las mañanas y digo, yo amo a esta mujer y voy a luchar por amar a esta mujer. Vamos a ser honestos, hay días en los que Laurita no me quiere ver. Hay días, o sea, hay días buenos y hay días malos. Hay días en los cuales uno se levanta con la chispa rayada. Eso no quiere decir, porque es que yo he escuchado mucho el término, es que se acabó el amor, es que te amo menos. Ah, pero mañana te amo más. Esta es mi opinión personal. Para mí el amor es una decisión diaria. Y si tú quieres estar con esa persona, tú tienes que decir todos los días estar con esa persona. Ojo, el día que si te acaben el poder de decisión es decir, no quiero estar más con esa persona, pues yo te lo respeto. Pero entonces tú decidiste no estar con esa persona. Obviamente no todas las relaciones son iguales. Hay relaciones que se desgastan porque la persona hace X o Y cosa. Pero mientras tú decidas amar a esa persona todos los días y tu decisión está en respetar y querer a esa persona, yo creo que lo más difícil es llegar a ese momento de decir, voy a decidir, ¿no? Sí. Sí, es el punto de llegar. Laurita, ¿qué es lo más hermoso, lo más lindo, lo más bonito de un matrimonio? Wow. Yo lo estoy disfrutando mucho ahora porque llegamos al punto que Santi dice, donde ya sentimos que de acá hacia el futuro solo queda rugarnos juntos porque ya sabemos que eso va a ser va para siempre. Creo que lo más hermoso es que cuando vas avanzando te vas como convirtiendo en uno y vas viendo el proceso de cómo es convertirte. El verte unir a la persona y ver que se van haciendo una sola persona es lo más hermoso. Como ya se comprendan las frases, ya cada uno se conoce, ya no estás incómodo, ya pueden estar en silencio y hay paz, ¿me entiendes? Decirse lo que sea. Decirse lo que sea. O sea, es lindo poder llegar a un punto de la relación en que tú dices, no tengo secretos con mi pareja. O sea, a mí eso, yo me siento tan orgulloso de eso porque cualquier cosa que nos digamos, claro, hay cosas que a lo mejor le van a incomodar al otro. Pero ya sabemos que el propósito es más grande. Pero me lo estás diciendo, exacto. Yo creo que lo más hermoso es ir a ese camino, ¿verdad? Caminar ese proceso de convertirte en uno con tu pareja. Eso es lo más lindo. Y ver, recordar. Yo a veces en la Sentry le digo, ¿te acordás hace como 10 años atrás? Esto no lo podíamos hacer. Esto no lo podíamos decir. O yo no podía quizás hacer yo misma 100% ni vos tuvimos 100% y ahora lo logramos. Creo que lo más lindo es como el proceso. Gracias, Santi y Laurita, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias por compartir acerca de su libro. Nos despedimos. Ha sido un placer enorme. Sé que están súper ocupados. Hay mucho más que hacer. Pero antes de irnos, ¿en dónde los encontramos? ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Dónde encontramos el podcast? Toda esa información. Bueno, el podcast está en todos lados. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon por todos lados. Y en las redes sociales, Santi y Laurita, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Santi y Laurita nos encuentran por todos lados. Por ahí tenemos mucho, mucho contenido. Un abrazo para ambos. Que Dios los bendiga. Que Dios los siga usando. Y gracias por traer esperanza a tantas relaciones, a tantos matrimonios. Y bueno, por ser un ejemplo para todos esos matrimonios que están iniciando, para los que están pasando por dificultad. Gracias por traer esa luz y esa esperanza. Que Dios los bendiga. Y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vemos. Bye bye. Un abrazo a todos. Y bueno, mujeres victoriosas, ahí está. El día de hoy estuvimos hablando con Santi y Laurita. La verdad es que ha sido un tiempo hermoso. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te voy a pedir, por favor, que lo compartas con alguien. Tal vez en estos momentos no estás en la mejor etapa en tu relación. El ejemplo de ellos, su matrimonio, viene a traer esta esperanza. Que sí se puede. Sí se puede. Tener un matrimonio saludable, un matrimonio firme, un matrimonio lleno de amor, de respeto y amistad dentro del matrimonio. Me despido de ustedes, pero antes te quiero invitar a que vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos contenido nuevo. Estamos publicando nuevo contenido de bendición que te edifica, que te ayuda con tu crecimiento espiritual y mucho más. Así que las espero en YouTube de mujeres victoriosas.